Primero que nada yo quiero agradecerle su voluntad, su disposición, lo hemos visto todos los días en la televisión por el problema de la pandemia. Vemos con mucho agrado, con mucha esperanza también de que esto, con la responsabilidad de todo vaya evidentemente en el proceso que todos queremos. Esto no va a terminar y vamos a tener que todos seguir con la misma responsabilidad. Pero felicitarlo por el trabajo, por lo que está haciendo el Ministerio. Y nosotros tenemos en la región otro tema, porque la salud en la región es un tema que tenemos permanentemente, ¿verdad? Por lo que implica. Recién nos reunimos con los dirigentes de Puerto Aysén. La gente de Puerto Aysén, ministro, lo va a escuchar. Ellos plantearon el tema de la implementación de la mediana complejidad. ¿Cree usted que esto es factible llevarlo a cabo en tiempo y forma y que los niños de Puerto Aysén nazcan en Puerto Aysén? Que la gente que tenga tratamiento de mi especialidad termina, ¿no es cierto?, en Puerto Aysén. Ya tenemos hospital, hay infraestructura, hay financiamiento en equipamiento, pero faltan todavía la implementación, la dotación de los especialistas. Por supuesto, agradezco la reunión que tuvimos con Aysén, tanto con los dirigentes vecinales como con las autoridades sanitarias y el alcalde también que estuvo presente. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible para cumplir con los requerimientos del hospital y llevarlo a un hospital de mayor complejidad que el que existe actualmente. Nos hemos comprometido con algunas acciones que tienen que ver con especialistas, con equipamiento, potenciar la atención primaria, mejorar y hacerla más resolutiva. Y obviamente que con el apoyo de nuestro senador vamos a hacer todo lo que sea posible para lograr esos avances. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para avanzar en lo que la región necesita por justicia. El presidente Piñera ha dicho que la salud es un derecho y sería muy bonito obviamente que los niños de Puerto Aysén comenzaran a nacer allá en el hospital y tuviéramos los especialistas que ellos piden, es decir, pediatra, obstetra, anestesiólogo, medicina interna, para poder dar la mejor atención. Ese es el compromiso del gobierno, dar una atención de excelencia en salud, pero también contar con la colaboración de la comunidad. Estamos viviendo una pandemia, necesitamos que ustedes se cuiden, que usen mascarillas, que se laven las manos, que mantengan el tratamiento físico y así vamos a lograr salir de esta epidemia. Así que muchas gracias senador, gracias al alcalde, gracias a la autoridad sanitaria y sobre todo muchas gracias, un gran abrazo, un abrazo cariñoso a los dirigentes sociales porque ellos han tocado nuestra fibra íntima y vamos a hacer todo lo posible por cumplir. No, perfecto, bueno, nos sumamos a esas felicitaciones, a esos saludos sin duda. En Aysén, ministro, tenemos un ámbito de salud, pero grandes pasos que hay. Hay un hospital en Cochrane que esperamos rápidamente se entre a su funcionamiento, ¿verdad? La licitación del nuevo hospital de Chile Chico, hay varios consultorios que están en diferentes fases también. Hay un gran salto en esa línea. En su visita a la región, ya que lo invitaba el alcalde de Aysén, va a ser un gran aporte para darle más impulso todavía a este tema. Agradezco la invitación y haré todo lo posible por ir dentro de lo que me permitan mis otras obligaciones, pero muy agradecido y espero verlos allá algún día y abrazarlos y ojalá que podamos cumplir con las peticiones y deseos de ustedes que son muy merecidos.